Una agenda dinámica que avizora resultados positivos para los guatemaltecos. Para la vigésima octava sesión ordinaria se procederá a la elección de relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su primer debate se discutirá la iniciativa 5808, Ley de Mediación, y en tercer debate, por artículos y redacción final, la iniciativa 5297, que dispone de el día 14 de junio de cada año como el Día del Ingeniero Agrónomo, Ambiental, Forestal, Agroindustrial, de Administración de Tierras y demás carreras agremiadas en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Mientras que en la vigésima novena sesión ordinaria, a celebrarse el miércoles a las 12 horas, que ha previsto la discusión en primer debate de la iniciativa 6013, Acuerdo Básico entre la República de Guatemala y la República del Perú sobre Cooperación Técnica y Científica, suscrito el 18 de julio de 2012. En su segundo debate, la iniciativa 5808, Ley de Mediación, la iniciativa 6001, Ley de Desarrollo de Competencias para el Empleo Formal y la iniciativa 5850, Reformas a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemala. Además, en su tercer debate, por artículos y redacción final, la iniciativa 5858, Reformas al Código Civil, la iniciativa 5807, Reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Para la trigésima sesión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves a las 10 horas, se retomarán los procesos de interpelación y en cada una de las sesiones se ha incluido el proceso de elección de magistrados de cortes de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.